bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una actualización del airdrop que está realizando el exchange yobit hace cuatro meses subimos un vídeo explicándote cómo podías participar si hacemos un poquito de scroll lo tenemos por aquí abajo airdrop yobit en el cual nos están regalando 4.700 tokens fast dólar esto no significa que sean 4.700 dólares como es evidente sino que el nombre del token sencillamente se llama fast dólar para poder participar realmente es muy sencillo únicamente debemos realizar unas acciones y unas tareas sociales muy sencillas aquí tenemos la lista de cada una de las tareas que debemos realizar está todo explicado en el vídeo pero dejamos por aquí arriba para que le des un vistazo y hoy día 24 nos ha llegado un mail de actualización en el cual nos están diciendo que el próximo día 28 de julio es decir dentro de cuatro días vamos a poder intercambiar estos tokens es decir recibiremos la recompensa y podremos intercambiarlos por bitcoin o por cualquier otra criptomoneda que esté dentro del exchange de yobit.net nos dice que los pagos se realizarán siete días después de que se hayan verificado todas las tareas estas tareas por lo visto las podemos ir realizando durante múltiples días con lo cual nos van a ir contabilizando más tokens por ejemplo aquí tenemos por el registro nos van a dar 300 fast dólar también tenemos un 30 por ciento por referidos mensaje por telegram básicamente es seguir su canal y su grupo de telegram por publicación en telegram por cinco depósitos debemos realizar un depósito en cualquier cripto moneda no nos piden un mínimo en mi caso creo recordar que en el vídeo que te hemos dejado por aquí arriba lo hicimos mandando un poquito de dogecoin en plan muy pocos dogecoins únicamente para poder contabilizar y son tareas por el estilo también debemos ver un vídeo en youtube en el propio canal oficial de yobit.net en otras redes sociales etcétera todo muy sencillito y en anteriores ocasiones hemos cobrado diferentes airdrops de este exchange te animo a que lo hagas es completamente gratis no nos pide tampoco caicé ni ningún tipo de dato comprometido únicamente con un correo electrónico vas a poder estar participando por lo tanto te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo para que aproveches esta oportunidad poco más que añadir hasta aquí el vídeo recuerda que tenemos otros airdrops activos en el canal te debemos por ejemplo el de probit global el cual nos están dando 25 tokens de un nuevo metaverso juego y nfts también tenemos cripto monedas gratis con leer to me la nueva opción que acaba de incorporar bit to me te dejamos también el vídeo por aquí arriba recientemente también estamos haciendo directos en vainas live el nuevo cripto tweets te dejamos el último vídeo que hemos realizado en el cual te explicamos cómo puedes unirte crear tu cuenta y demás ya que también están regalando múltiples regalos ya que de momento están en fase beta y están premiando a los usuarios por su participación activa dentro de esta nueva función de vainas live dejamos el vídeo también por aquí arriba para que le des un vistazo realmente son oportunidades muy muy buenas así que nada poco más que añadir espero que te haya gustado este vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis no seas desagradecido que a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto todo no 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 no